La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Me da mucho gusto que ahora sepas de lo que se trata Poderse otra vez uno mismo en la carretera Y poner su nombre muy en alto a costa del propio trabajo La verdad eres representante de muchísimas mujeres contemporáneas tuyas Y no sabes en la calle como hablan bien de ti La verdad, muchas, muchas felicidades Gracias, muy bien Gracias La opinión del maestro Enrique Guzmán Bueno, estuve viendo a Chucho verte las piernas Porque no sé si oyó las canciones Pero él nomás te estaba viendo las piernas Yo hablé contigo hace unos días Y me dio mucho gusto ¿Qué? Eso, muy bien Hace unos días Te decía yo Que me gustaba para ser débil tú Débil dentro de todo este concurso Y cuando cantaste una canción que se llama Por Desafío Por Cobardía Por eso Ahí me convenciste que tienes el talento y la fuerza de hacerlo Entonces te reclamo Te reclamo porque antes no lo hiciste nunca Y hoy, ahora vienes a decirnos que lo haces muy bien Gracias Aranza, terminación 5704 Gracias